llegó el momento de la voz de los expertos te dejamos en compañía de estela gaviria coaching condominial buenos días tibaire buenos días a tu audiencia los vecinos a las juntas de condominio administradores y todas aquellas personas que como nosotros siempre estamos alineados con crear un mundo mejor con crear una comunidad más sana lo que me preguntas del orden y del aseo es tan importante tibaire como entender que el valor de la estética lo que crea es justamente una sensación de bienestar en las personas cuando tú entras a un edificio que está limpio que está todo ordenado iluminado la sensación que te da es una sensación de tranquilidad de serenidad y un ser humano que funciona así es un ser humano que es menos violento por lo tanto es la manera de contribuir con la paz la estética que nos da el orden y la limpieza justamente es crear esa sensación de liviandad para poder entonces relacionarnos con las demás personas fíjate que el orden y la limpieza que es algo que es tan visible nos permite justamente crearnos la idea de que por ejemplo la oficina de un administrador que está en orden y limpieza lo que nos está diciendo es que hay una responsabilidad y el valor del respeto por la documentación y el manejo de las de los recursos de una comunidad es increíble este a veces como decir desarticulamos el orden y la limpieza con este la responsabilidad de manejar recursos económicos y recursos de otras personas así que el orden y la limpieza también nos da esa eso visible que es cuánto valor tiene mi casa mi edificio mi zona porque no solamente es el hecho de tener mi casa organizada ordenada limpia que contribuye con mi bienestar emocional y mi estado también de salud físico porque algo que está limpio es mucho menos la posibilidad de que allí se pueda ocultar algunas bacterias algunas cuestiones que van en contra de mi este sistema inmunológico e incluso el de mi mascota y por supuesto el de los niños entonces el orden y la limpieza impacta está vinculado con eso que llamamos calidad de vida por eso es tan importante entender que la contribución que hacemos cada uno de los que habitamos una comunidad de contribuir con el simple hecho de no ensuciar con el simple hecho de utilizar el valor del respeto para que las cosas que yo puedo utilizar como son las escaleras las áreas comunes puedan estar en buenas condiciones y que si se me regó algo como por ejemplo se chorreó la basura yo poder tener la posibilidad y la delicadeza y el respeto de limpiarlo estas cosas básicas este que pertenecen a la conducta del ser humano e incluso la ética personal es lo que va a contribuir a que nosotros cada uno de nosotros pueda mantener y sostener en el tiempo el valor de nuestros inmuebles de esa inversión que uno hizo hace quizás mucho tiempo pero que a través de una conducta de orden de limpieza es lo que va a mantener en el tiempo que perdure eso esa inversión que hicimos hace años atrás pero a veces este creemos que justamente mantener y funcionando bien los equipos de una comunidad y además limpio organizado jardines cortados están cree uno que es tan difícil sin embargo simplemente ver visualizar el estacionamiento de un edificio los jardines de un edificio ahí te vas a dar cuenta que hay falta mantenimiento y falta limpieza hay que recoger la basura cómo hacerlo bueno inicialmente con algo tan básico como esto que dice un lugar para cada cada cosa y cada cosa y cada cosa en su lugar esta filosofía tan sencilla nos permite crear sistemas que justamente crean espacios ordenados y limpios si se cortó la grama se recoge la basura y la basura va en su lugar si hay unos archivos que llevar bueno esos archivos tienen que tener una carpeta y colocar esa carpeta en su lugar el orden y la limpieza no es nada del otro mundo si lo atendemos constantemente constantemente no es una cuestión de atenderlo cada 15 días cada 20 días es una cuestión del día a día así como en nuestras casas utilizamos los espacios y ya cuando terminamos por ejemplo de comer se recoge todo se limpia todo y se organiza todo así de simple también es en en una magnitud como es unos jardines y la estacionamiento igualmente utilice un papelito para medir el aceite de mi carro lo colocó realmente en mi bolsita de la basura es una creación de todos tibaire no es solamente del conserje no es solamente del administrador es que la limpieza y el orden y el bienestar que nos produce vivir en ambientes estéticos en ambientes saludables que no con que con nuevamente repito nos traen paz es algo de todos de todos los que vivimos en una comunidad pero hay que tener esa conciencia el orden y la limpieza definitivamente nos crea una mejor calidad de vida un mejor una mejor respuesta ante los desafíos de la vida es más se cancela con más gusto inclusive tibaire se cancela el condominio con mayor gusto cuando yo paso por esto entro a mi ascensor y lo veo impecable cuando veo que las puertas de este del estacionamiento están pintadas están arregladas están ordenadas entonces fíjate cómo impacta la conducta humana de valorizar lo que se tiene es por eso que creo que la invitación es reflexionar y mirar con una mirada de largo alcance lo que el impacto que puede tener el orden y la limpieza no solamente en nuestras casas sino también en nuestra comunidad no así que espero que esto crear sistemas este baile crear horarios para que cada uno cada cosa tenga una atención debida y que así al final es mucho más fácil mantener verdad que comprar una cosa nueva y sobre todo en los momentos en que estamos viviendo así que creo que también tenemos que entender que tenemos que aprender a no es tener es mantener es mantener lo que ya tenemos y realmente nosotros muchos edificios fueron construidos en la bonanza de venezuela así que creo que si hacemos un esfuerzo por crear una cultura del mantenimiento y de el de valorar lo estético nos vamos a dar cuenta que no solamente podemos disfrutar de una mejor calidad de vida sino que también podemos disfrutar sobre todo de una mejor convivencia así que bueno yo espero que esto les pueda servir para una reflexión y poder empezar a hacer cambios micro cambios pequeñitos cambios como por ejemplo cuando salgo a caminar me llevo la bolsa de la basura en mi mano abierta y aquellas cosas que puedo recoger las recojo en mi camino y simplemente siento que ese papel del caramelo lo recogí y se ven las cosas mucho mejor si todos tuviéramos esta conciencia venezuela nuestras comunidades nuestros edificios podrían recuperar su valor aquellos que lo han perdido y por supuesto tener inversiones verdaderamente valiosas así que gracias gracias por siempre permitirme compartir estas reflexiones quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com